Bueno, buenos días, mucha tarde a los medios de comunicación y a mis amigos compañeros de la zona. Y bueno, el día de hoy estamos aquí en Tepeaca y vamos a hacer un recorrido por las calles de Tepeaca, posteriormente estaremos en Acajete reuniéndonos con varios amigos del distrito esto es parte de las actividades que estamos haciendo para promocionar el voto, pero además para ir recogiendo las demandas de la gente al interior del Estado. Y bueno, uno de los temas que es muy importante resolver para la gente de aquí de Tepeaca, de Amuzó, de Acajete, es el problema de la seguridad, el problema del empleo, el problema de la falta de garantías para que se puedan seguir trabajando toda la gente que se dedica al campo, que es un tema fundamental, porque bueno, aquí se concentra el mercado más grande de hortalizas en toda esta zona, bueno, por ello tienen la central de abastos de Huiscolotla. Entonces, pues voy a empezar a platicar un poco de los problemas que he tenido conocimiento, que además quiero decirles que cuando fui diputada, una de las zonas más beneficiadas en apoyar tanto para deportivos y ampliación de calles y construcción de pavimento hidráulico fue toda esta zona. Entonces, conozco muy bien la zona de Acatzingo, de Tepeaca, de Tepatlasco, de Amuzó, bueno, porque no es la primera vez que andamos por estas zonas. Y para contrarrestar el problema del agua, no solo se va a resolver con una política de ahorro, sino no vamos a poder tener ahorro de agua si en esta zona el problema es que no hay agua, ¿no? Y para ello tendremos que impulsar la construcción de represas que puedan garantizar a todas las gentes que viven en esta zona que puedan tener agua. Segundo, tenemos que aprender a cosechar el agua de lluvia. Esto es la captación de agua de manera urgente para que la gente pueda empezar a producir con la tierra y con esta agua que se está captando. Nosotros somos testigos que en muchos municipios de esta zona la gente nada más llega a tener por lo menos una vez al mes agua. Es la gravedad y la crisis que se vive en toda esta zona, pero tan buena es la naturaleza que, por otro lado, sí hay producción de hortalizas. Pero el problema que se está encontrando la gente que se dedica a la producción del campo es que sus hortalizas se están saliendo contaminadas y eso no ha permitido que logren una exportación, porque además hay que presumir que aquí hay gente que está exportando a Estados Unidos, a Macal. Entonces, el poder competir a estos niveles ha traído como consecuencia que la gente no puede ingresar a ese mercado por la grave contaminación que hay en toda esta zona. Por eso tenemos que garantizar que se busquen formas alternativas. El acueducto más explotado es este, el de Amozó. Lo que tenemos que garantizar es de manera urgente una inversión y también el cuidado y el abastecimiento. Yo creo que son de los temas más prioritarios que se tienen y que estaremos revisando todas las barrancas que han sido entubadas y que además muchas de ellas altamente contaminadas. Esto va a ser un programa integral con las universidades para tener todos los estudios necesarios y garantizar pues que toda esta agua que se está suministrando para el riego de los campesinos no esté contaminada. En esta zona vamos a declarar la zona de reserva de alimentos. Esta zona se va a denominar así, para garantizar que la ciudad que se nos viene cada día más, esta marcha urbana, pueda garantizar que no cambie la vida de los habitantes de la zona. Es decir, el hecho de que la ciudad venga creciendo de manera incontrolable ha generado que la gente deje de producir. Por eso es importante que vaya de la mano este acompañamiento con el legislativo para que sea respetado esta declaratoria de reserva de reserva de alimentos. Vamos a garantizar con esto que el crecimiento urbano que se plantea en la zona sea respetado, sea con los límites que se establece para los constructores y además en todo momento garantizar pues las áreas verdes para el crecimiento. El problema que se vive aquí es la falta de inseguridad para la gente. Somos testigos de las notas periodísticas, de los secuestros, de los levantones que se dan porque como es una zona altamente productora y de gente empresaria, eso ha traído como consecuencia pues que la delincuencia se haya activado en toda esta zona. Vamos a garantizar que con la inversión a los empresarios para poderlos asesorar en constituir grandes cooperativas puedan garantizar, emplear el mayor número de gente para que esta gente no se vea en la necesidad de delinquir. Va a ser un programa integral en donde estaremos convocando a estos todos, estos universitarios para que puedan asesorarlos en la comercialización, en la exportación y también para que puedan tener en su totalidad la garantía de que vamos a bajar los índices de delincuencia. Que esos datos de seguridad que nos han puesto no sean simplemente una forma de querer simular que se va a parar la delincuencia, sino que efectivamente vamos a ser efectivo en que todo aquel que quiera meterse con un poblano va a ser muy severamente castigado. Hay un asunto que hemos encontrado y platicado con la gente del campo. Apenas si pueden adquirir una unidad y por otro lado el asunto del pago de la tenencia se vuelve un abuso. Si bien es cierto el gobierno del estado nos prometió eliminar la tenencia, también es cierto que solo le cambió de nombre. Le cambió el nombre por el derecho vehicular. Esto trajo como consecuencia el sufrimiento de muchos campesinos para poder garantizar estar al corriente con este derecho vehicular. Eso vamos a revisarlo de manera inmediata. Yo creo que no podemos seguir tomando decisiones de quitarles la tenencia y volverles a mentir. Vamos a revisar para que lo que paguen los campesinos sea justo. Y eso va a ser primero regularizando a todos los campesinos sus unidades. Es decir, que todos al 100% estemos cumpliendo para posteriormente echar a dar un programa que no mientan los campesinos. Sí tienen que contribuir, pero va a ser lo justo. Y si tenemos que ver cómo vamos a implementar este programa con la tenencia, vamos a valorarlo. Pero jamás sangrando los bolsillos de los campesinos. Que por cierto, para el control vehicular fue una tormenta. Tan es así que tuvo un costo que el gobierno del estado tuvo que cancelar su control vehicular. Porque no cumplían. No era porque no cumplieran solo con la norma. Sino porque lo que obligaban a los campesinos a pagar por tener al corriente su unidad. Por eso la regularización va a ser lo más accesible a la gente para que posteriormente todos estemos en orden. Bueno, nosotros vemos otro problema muy grave en esta zona que es el problema de la salud. El acceso a la salud es la misma historia que se vive a nivel estatal. Fíjense un ejemplo tan grave. Un médico que solamente está atendiendo a mil personas. O sea, y no se da más. Ese es el resultado de que no se está atendiendo la gravedad del problema de la salud. Por eso hemos implementado un programa emergente en este gobierno. Lo vamos a hacer de manera inmediata. Y pregúntenle a la gente que viaja al gobierno de la Ciudad de México y a los que tienen familiares. Vamos a implementar un programa que se llama El Médico en tu Casa. Que no solo va a estar acompañado por el médico, sino por tres enfermeras. Esto va a garantizar que por lo menos una vez al mes se visiten a las familias de cada uno de los habitantes de este distrito. Y pueden preguntar ustedes, ¿y de dónde van a salir tantos médicos? Pues tenemos un índice de desempleados, de profesionistas médicos y enfermeras que no ha sido considerado. De ahí van a salir. Vamos a gobernar con los médicos y vamos a gobernar con las enfermeras de este estado. Y les vamos a generar empleos. Vamos a generar un programa de manera inmediata y se los quiero compartir porque el Moreno lo está haciendo el gobierno perredista. Este programa consiste en que para que los jóvenes terminen de estudiar se les va a garantizar un pago. Un pago, se le llama el pago que está constituido a través de becas. Estas becas consisten en que los jóvenes de secundaria, de preparatoria puedan tener un apoyo de 300 pesos. Los de secundaria de 500 pesos y los de universidad 700 pesos. Becas al año, se le llama. Y esto es para garantizar que todos logren tener una educación y estamos convencidos que quien no invierte en educación está generando un estado de ignorancia. Entonces nosotros vamos a garantizar ser los pioneros en este programa, copiando el programa de Morelos. Y que vamos a garantizar que nuestros jóvenes estén actualizados y además estén preparados para salir a trabajar no solo en Puebla, sino al interior del estado y hasta salir a trabajar a otros países. Porque el apoyo a la investigación va a ser algo fundamental en mi gobierno. El asunto de la seguridad es algo muy grave que se da. Los policías han empezado a extorsionar, han empezado a corromperse porque lo que les pagan no les alcanza. Puebla es uno de los estados en donde se mal paga a los elementos de las policías. Si un rato le preguntaban y corroboró que 7 mil pesos al mes a quien bien le va. Nosotros vamos a implementar un programa de manera urgente con los policías para que sean nuestros policías mejor pagados. Y que no corrompan y que no vivan de quitarle al ciudadano, sino más bien que se sientan identificados con los poblanos de que su tarea es cuidar a los pobladores de cada una de estas comunidades. Y esto va a establecer un programa integral de policía de proximidad. Es decir, que los policías que son contratados por los municipios puedan ser de los municipios de donde están radicando. Esto va a permitir una identidad y confianza con los policías. Además de que se va a implementar de manera urgente el rescate de espacios, espacios verdes y de parques, como una forma de contrarrestar la violencia en todos estos municipios de este distrito. Y bueno, vamos a garantizar un acuerdo muy grande entre sociedad y los ciudadanos. Y bueno, la pregunta que todos hacen es, ajá, ¿y cómo vas a hacer para sacar tanto dinero? En becas, en campo, en apoyar a los policías. Bueno, pues ustedes saben que el gobierno del estado actualmente ha concentrado el mayor número de recursos en megaobras. Es decir, únicamente ha invertido en Puebla Capital, por cierto, muchas con opacidad. Así que hasta este momento se pueda transparentar al 100% qué es lo que se ha gastado. Y nosotros estamos planteando que debe de haber una distribución de la riqueza. No puede seguir concentrando Puebla Capital todo el recurso, mientras los otros 16 municipios de Puebla están en el abandono. Nosotros vamos a plantear que de manera urgente vamos a revisar el salario de los diputados. Ustedes saben que Puebla es quien más paga a los diputados. Más de 160 mil pesos al mes. Cerca de 40 diputados. Y eso nos va a permitir empezar a ahorrar. No vamos a permitir que ningún funcionario, a ningún funcionario se le pague su seguridad privada del gobierno del estado. Vamos a garantizar abatir dos temas tan importantes en este gobierno. El problema de este gobierno es la corrupción y la impunidad. La corrupción se traduce cuando el recurso que fue asignado a determinada obra o el recurso que fue asignado a determinado programa fue mochado a la mitad porque no llegó. Porque la mitad se hizo para querer justificar tractores, un ejemplo, y la otra mitad se va a campañas políticas para comprar finatos. Esa corrupción no la vamos a permitir en mi gobierno. La corrupción se va a acabar porque lo primero que vamos a hacer es sancionar a las autoridades que se han prestado a distorsionar o a manejar de manera no transparente los recursos de los poblados. Por eso vamos a garantizar acabar con la corrupción también acompañado con un código de ética. Este código de ética tendrá que someterse a todos los funcionarios que quieran trabajar en el gobierno. Esto va a garantizar por lo menos que haya equilibrios entre lo que queremos hacer para el estado y lo que queremos traducir hacia el ciudadano. Son las tareas de manera muy claras en donde nosotros garantizamos un trabajo conjunto entre la federación, los municipios y las juntas auxiliares que, por cierto, vamos a recuperar. Vamos a garantizar que en esta tarea de coordinación y de no corrupción podamos parar todo el robo de combustorio que se está haciendo en esta zona. No puede ser que el gobierno nos diga que no sabe o no se da cuenta. Ellos saben porque así como nos vigilan a los opositores, vigilan a estos negocios que han saqueado a los empresarios de esta zona. Por eso vamos a garantizar que en este gobierno no haya corrupción y que la gente no se vea en la necesidad de trabajar en esa forma ilícita, porque va a haber una alternativa. Entonces, de manera muy general, vamos a platicar hoy estos temas con la gente de este distrito, algunas propuestas que nos obliga a plantear el conocimiento de lo que ha generado la inconformidad de la gente y que de alguna manera hemos venido acompañando ya desde varios meses o varios años con la defensa de la gente aquí en la zona, desde los mototaxis, o desde la gente que ha estado encorcelada solamente por haber tenido una forma diferente de ganarse su dinero. Y bueno, yo a todos ellos les quiero decir que no se nos olvide quiénes han dejado y abandonado el campo, quiénes son los que han encarcelado en todos estos cinco años de gobierno a los campesinos y que hoy, porque son procesos electorales y como saben que está enojada la gente, lo único que llegan es a quererles regalar algo. Yo les quiero decir a todos los vecinos, a todos los amigos de Tepiaca, de Amozó, de Acatzingo, de todos los municipios de este distrito, que recibamos todo lo que nos dé, porque es el recurso que no nos dieron durante cinco años. Pero cuando vayamos a votar, mostremos nuestra indignación y que votemos a favor del PRD, porque además saben que he cumplido cuando me lo han pedido y he sido solidaria cuando también me lo han pedido. Y que el PRI y el PAN representan lo mismo. Y que hasta este momento no han logrado sacar de la pobreza ni han activado al campo poblano. Yo con esto terminaría de manera muy general mis propuestas y estaría invitándolos que me acompañen al recorrido y agradecerles la oportunidad de escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.